Los niños tienen correo, le entregan a la señorita después para que mandaren la foto por correo a los niños y las señoras que tengan correo. Los niños que tengan correo, después la foto le entregan a la señorita. Para mandarle la foto a los niños, que esta foto se la manda su correo. A ver, levantarla, la manda los niños que tienen correo. Tu compadre, no, correo, e-mail. De repente, ¿qué más? No se olviden de ir a los niños a la cabina, quiero entrar a esa página, quiero ver mi foto y le sacan toque de lo que desee. A partir de mañana también está el video. Los señores que están haciendo que ya están, van a estar en cualquier cabina, mamá, en cualquier cabina del Perú del mundo, donde quiera que esté. Viajan a Ayacucho, le enseñan ahí la foto, ahí estoy. Listo, amigos, escuchen por favor.